Andalucía Andalucía para mí primero son personas, personas que tienen mucho potencial, que tienen motivación, que tienen ganas de hacer cosas que muchas veces la hacen desde fuera. Andalucía son aplicaciones que te permiten conectar con todo el mundo, que te permiten conectar a todo el mundo. Andalucía son historias de luz, gente a la que le va muy bien, gente que hace muchas cosas buenas por otra gente, gente que da trabajo, gente que hace bien su trabajo y que por tanto son modelos a seguir. Andalucía es una idea que tenemos que concretar y que tenemos que mejorar en 2014. Vamos a ver si lo conseguimos entre todos. Gracias. 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 Gracias.